Una cosa increíble que acaba de pasar el día de hoy. Esta niña fue la primera en despertar de las mujeres y levantarse de la cama. Y salir para afuera del cuarto. Es una cosa, it never happens, Leilani. It's a miracle. Y acá están estas otras todavía. Mira, yo desperté a darle harto porque andaba hablando. Ahorita ya le dije a mi mujer que se levantara. Y quería ir a un mandado que tiene aquí conmigo. Donde quiero llevarlas es... Quiero ir a Punto Sur. Ahí donde está el mall, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen aquí? La plaza, la placita, la plaza ahí donde fuimos a llevarleñas a brincar. Quiero llevarlas a que compren todo nuevo. La verdad, año tras año me ha gustado entrar con ropa desde camisa, chamarra, pantalón, calzones, calcetines, zapatos. Todo, todo, lo ha hecho así por años. Y quiero que mi familia también me entre así. Soy ahorita... Es una sorpresita que le tengo. A ver qué pasa ahorita. ¿Qué preguntaste, mami? Ya me haces de comer, querida. Me dice, papi, ¿qué vas a hacer de comer? ¿Verdad que sí? Ya me haces de comer, querida. ¿Quién cocina aquí? ¿Quién hace de comer? ¿Ah? Yo sé. Pero ¿qué le haces de comer en esta casa? ¿Yo, verdad? No lo miente, no miente, pero pues no importa. Yo me gusta con... Consolar a mis familias. Ahorita les voy a dar un pan, una concha con leche. Y vamos a ir a comer a la calle. Ahorita lo que lo voy a hacer va a ser un chocomil. ¿Hoy es qué? Hoy no es año nuevo, hoy es New Year's Eve. Mañana es año nuevo, mi amor. Pero ahora se hace party, party, party. Digo, ahora se hace party, party. ¿Qué pasó? Yo tenía chocomil todo el tiempo. Pero no van a comer chocomil. El chocomil es para mí, no es para ustedes. You know, a mí me encanta chocomil, ¿verdad? No. No, no soy tanto chocomil, la verdad. A ver si me lo hace de pedo mi Dalia porque le estoy dando un pan. Y ella quiere huevito con frijolitos. Lo que ella quiere, se le tiene que dar porque es delicada. Mendoza no debe de ser. ¿Cómo está el chocomil? ¿Bueno? Concha de chocolate. Yes, mira, concha, mi amor, conchita. Yo no quiero. ¡Oh! ¡Oh, Dios madre! ¿Qué quieres? Que me gusta con chocomil. ¿Qué les dije? Ahorita vamos a ir a comer taquitos, ¿ok? Ahorita vamos a comer huevito frijolitos a la calle. Y yo voy a pedir una quesadilla. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?